Para los 10, 20 De la vueltita Una, dos, tres Exacto Nadie le va a ayudar Esquerra, izquierda, izquierda Esquerra Ahí, ahí, ahí Un poquito más arriba Arriba Hacia un lado Arriba, dale, arriba Regresate No, por acá Ahí está Se lo entiendo Se lo entiendo Exacto No 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 Casi la mano Ahora es para ver Tengo de papel ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bájenla, Mono! ¡Bájenla! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No, esto no es! ¡Ahora resumite! ¡Ahora resumite! ¡Me engañaste! ¡Me había amado y un sedado!